El güero de Sabanero, usted lo estoy invitando Pa' cantar un contrapunteo, pa' alegrar el parrando Gente de Puerto Gaitán, digan cómo están pasando Y mire versos bonitos que lo es que estamos echando Claro que estamos echando un poco de versos bonitos Con gusto me les presento a este público infinito Yo soy Gerardo Leal, el coplero favorito El güero de Sabanero, me dicen desde chiquito Le dicen desde chiquito el güero de Sabanero Y que eres el favorito, me lo dice usted ligero Los favoritos le quito en la sombra del cuerdero Porque es que yo soy un gallo relancino y machetero Relancino y machetero, tú dices que usted es un gallo El gallo que usted lo trajo ahorita, yo se lo trajo Mire que esta es una vaca y yo traje mi caballo O sea que a este pobre burro viejo lo pasé por el papayo Y que lo pasé por el paño, ahora me trata de burro Cuando me dejes arriba algún verso yo me ocurro Chiquitico de tamaño pero a este lo pasurro Este me lo tira bueno y en el arpa lo espaturro En el arpa lo espaturro un verso le pido bueno Porque yo contrapunteando me paro como los buenos Hablo bien tambaleando yo si estoy bien sereno Por eso quiero decir que le inyecté mi veneno Que le inyecté mi veneno Con eso quiere decir que si me mete veneno Paisano me vi a reír Apriéntese de una vez hace rato lo advertí Que en el pueblo de Baitán hoy de nuevo te vencí Hoy de nuevo te vencí en el pueblo de Baitán Aquí el que gana soy yo Las cosas van como van Ahorita en este momento la voy a encender al plan Mire que soy el reemplazo del maestro Gavilán Del maestro Gavilán mire que eres el reemplazo El gavilán sabanero este cayó en un atraso Aquí el reemplazo soy yo Se los vi a volver en pedazo Y se los voy a entregar Usted partió en pedazo Usted partió en pedazo Yo se los voy a entregar Se vino de Venezuela con ganas de ganar Pero le digo pariente que aquí usted no gana nada Porque el compro colombiano lo acabó de despedazar Lo acabó de despedazar porque el compro colombiano Que vengo de Venezuela poco a poco y pionapiano Me vine para este pueblo a divertirlo temprano Hoy viene aquí en este patio y gana el venezolano Que gana el venezolano y gana aquí en este patio La valla no es una vaina, no soy ningún chichipato Pensé que era una gallina pero me saliste un pato Con eso quiero decirle que es un cantante novato Que soy cantante novato pero eso quiere decir Y novato como soy hace rato lo advertí Escuchen mi amigo Juárez Lo que le voy a decir Le voy a partir la boca, la costilla y la nariz La costilla y la nariz le voy a partir la boca Ahorita en este momento el muchacho me provoca Pero yo soy como un tigre que en la sabana se emboca Y ahorita ya le cayó al plato de caldo la mosca Al plato de caldo la mosca ahorita ya le cayó Este dice que es un tigre y del monte me salió Aquí traigo la escopeta y el tigre se me plantó Y cuando la disparé las patas me las partió Las patas me las partió pues cuando la disparé Aquí nunca gana yo, aquí nunca gana usted La gente se dio de cuenta que hace rato le gané Usted conmigo no gana ni para jartarse un café Ni para jartarse un café aunque usted conmigo no gana Claro que me lo gané como a mí me da la gana Oye aquí yo estoy botando la casa por la ventana El güero la está sintiendo aquí ahorita mis cubanas Aquí ahorita mis cubanas mi lera ya está sintiendo Hace la cuenta que yo ahorita lo estoy venciendo La gente se da cuenta y lo que están transmitiendo Que aquí gana el colombiano y el veneco está perdiendo Y el veneco está perdiendo que aquí gana el colombiano Me está pasando el respeto que este pasa primo hermano Si este es una integración colombo venezolano Mejor me das un abrazo si no me estrechan la mano Si no me estrechan la mano le voy a dar un abrazo Pues los dos somos copleros y tremendos coplerazos Por esa misma razón yo a usted no le doy retazo Pero encima en la tarima de que no es guaso, no es guaso Sencillamente espectacular